Hola, buenas tardes. Hoy os traigo una sorpresa. La guitarra trae muchas sorpresas, pero esta es muy singular. ¿Sabéis cómo se llama el acorde si se toca las cuerdas al aire? Se llama la onceava. En otro vídeo os voy a explicar cómo se construye el acorde, pero las notas que se da tocando las cuerdas al aire se llama un la onceava. Bien, y si luego tocamos un la, podemos cambiar entre el la y el la onceava. Y con esto voy a hacer un tema para vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Si queréis probar tocar la melodía, así va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gracias por ver el video.